Y ya pasaron varios días y no me has llamado La verdad estoy desesperado, ya es demasiado Y sé que yo tuve la culpa de lo que ha pasado Que tu corazón está muy lastimado y quiero arreglarlo Y solo dime que esto no ha terminado Tanto esperanza de que algún día y volverás a mi lado ¿Y por qué me muero si no estás conmigo? No tengo motivos para despertarme con una sonrisa para seguir vivo ¿Y por qué no iría a lo que fuera por estar contigo? ¿Y por qué no iría a lo que fuera por estar contigo? ¿Y por qué me muero si no estás conmigo? No tienes sentido ¿Y por qué no quieres luchar de ser perdido? ¿Y por qué no iría a lo que fuera por estar contigo? Y regresa pronto Mi niña, mi preciosa, mi guion grande, pero piro Mi ya recibí mi casillo Mereza, chiquita Atrás, arrepentir y corazón ¡Ay, mamá! Suena bonito a Los Ángeles, que se escucha ¡Vamos! Y solo dime que esto no va a tener dominado Dame la esperanza de que algún día volverás a mi lado Y por qué me muero si no estás conmigo no tengo motivo Para despertarme con una sonrisa para ser bien y vivo Y por qué me muero si no estás conmigo no tengo motivo Para despertarme con una sonrisa para ser bien y vivo Y por qué me muero si no estás conmigo no tengo motivo Ya recibí mi castigo Ya recibí mi castigo Gracias